Bienvenidos un año más a Cronómetro Cero, estamos muy contentos de arrancar juntos la temporada 2023 en el apasionante mundo del motor en Canarias y queremos hacerlo dándole las gracias a todos por el gran apoyo recibido, patrocinadores, empresas, instituciones, pero sobre todo a ustedes, los fieles televidentes que nos siguen en toda Canarias. Será nuestra temporada número 29 en televisión desde que iniciáramos la andadura en Tele21 en el año 1994 bajo el nombre de Kilómetro Cero, esperamos que quieran acompañarnos también en este 2023. Les presentamos nuestro primer rutómetro del año, retomamos nuestro espacio de tertulias previo al arranque de la temporada, comenzaremos con los organizadores de los diferentes rallies de Canarias. Ya conocemos al mejor coche de Canarias 2023, el nuevo Renault Austral. Hemos estado con el piloto de motociclismo Nauset Escobar para conocer la brillante temporada que ha realizado en tierras peninsulares. Ya se han elegido los presidentes de las federaciones de La Palma y Tenerife, te lo contamos con detalle. Como ven en Cronómetro Cero no pararemos de contarles la última hora del motor en Canarias. Como siempre, ustedes son muy importantes para nosotros, por ello queremos abrirles una ventana de participación directa en nuestro programa. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 647-130-110. No olviden abrocharse bien el cinturón porque arrancamos el primer programa de 2023 en Cronómetro Cero. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias!